¿Sabías que la sociedad del maestro Buñuel y México dejó grandes frutos para el cine? Ya que la película Los Olvidados es de las mejores de todos los tiempos de nuestro país y una de las que más conquistó el mundo. Por otro lado, El Ángel Exterminador es una película que fue un revulsivo para el cine mundial. También así Viridiana que dejó muchísimos premios para España y México. Sin duda, esta sociedad con el maestro Luis Buñuel dejó grandes frutos al cine mexicano.